Intro Hola que tal amigos de Pasión Móvil y Poder PDA Hoy en nuestro segmento de aplicaciones vamos a ver una herramienta para poder escanear desde nuestro dispositivo simplemente usando la cámara como puedes ver yo aquí ya tengo escaneadas algunas páginas de un libro para que puedas ver lo fácil que es vamos a crear un nuevo documento en la página principal nos muestra todos los documentos que hemos escaneado y si queremos crear uno nuevo vamos a pulsar el icono de cámara que está hasta abajo automáticamente se va a abrir la interfaz de cámara en la cual vas a poder escanear algún documento o alguna hoja que quieras vamos a escanear este documento y una vez que tomaste la foto no importa que no se quede fija pulsas la palomita y ahora si se va a abrir la herramienta en la cual puedes cortar la imagen en la parte de abajo tienes cuatro botones uno para volver a tomar la fotografía si es que salió mal el segundo es para rotar la imagen el tercero es para habilitar el recorte inteligente o deshabilitarlo y finalmente vamos a poner la palomita de listo y como ves automáticamente la fotografía empieza a recortarse y una vez que termine de recortarse va a ser optimizada por el contraste y el brillo para dar como resultado la fotografía ya escaneada en la parte de arriba se muestran los ajustes con los cuales puedes cambiar el tipo de realce que tiene esta fotografía como pudiste observar las líneas de la libreta desaparecieron pero si pulsamos sin realce va a estar la fotografía normal si seleccionas realce bajo se va a optimizar ligeramente la luz para que se pueda observar más claramente si pones realce alto vas a observar un escaneo ya un poco más intenso y finalmente puedes seleccionar escala de grises o blanco y negro dependiendo de qué es lo que te gusta más en esta ocasión voy a seleccionar realce alto pero si ninguno de estos ajustes te convence puedes configurar cada uno de estos parámetros con el tercer botón de la línea de abajo pudiendo modificar el contraste general de la fotografía el brillo y el realce vamos a dar por finalizada esta edición y vamos a poner listo una vez que se guarda la primer página de nuestro escaneo nos abre otra actividad donde podemos ver toda la lista de hojas que tenemos escaneadas en la barra de acción nos muestra el nombre de este documento con la posibilidad de editarlo por alguno que nosotros queramos en la barra de abajo tenemos cinco opciones la primera es para ir agregando más escaneos la segunda es para invitar a que más personas puedan ver este archivo y colaboren juntas sin embargo necesitas iniciar tu sesión y por lo tanto haber creado una cuenta la siguiente es comentar y de la misma manera necesitas tener una cuenta finalmente tenemos la opción de compartir este documento y la última opción es de abrirlo como pdf en alguna de las aplicaciones que tengas instaladas vamos a agregar otra hoja a este documento pulsando el botón de agregar y aquí puedes ver que tenemos más opciones disponibles que no habíamos visto la primera opción es para cargar una imagen directamente de nuestra galería por si ya habíamos tomado la imagen la siguiente es para configurar los parámetros de la fotografía por ejemplo si quieres o no que se muestre una cuadrícula si quieres o no que se active el flash si quieres que se escuche al momento de tomar la fotografía o no el cuarto botón es para saber si la toma está balanceada como ves mientras muevo el dispositivo la burbuja se va moviendo y puedes estar seguro que la fotografía está bien centrada cuando la burbuja está exactamente en el centro la quinta opción es para ver qué disposición va a tener la fotografía horizontal o vertical de todos modos después la puedes rotar y la última opción es para seleccionar la resolución de la fotografía además de estas opciones puedes seleccionar el modo de varias fotografías para que puedas agregar varias páginas sin tener que entrar varias veces a esta interfaz de cámara por ejemplo vamos a tomar una y como ves ahora el número que está ahí ya dice uno vamos a tomar alguna otra fotografía y listo ahora tenemos dos pulsamos listo pero como ves cuando la agregas de esta manera rápida las fotografías se optimizan automáticamente y no te permite optimizarlas tú mismo para eliminar alguna hoja que no te haya gustado dejas sostenido sobre ella y pulsas borrar cuando hayas terminado ya de escanear varias hojas puedes compartirla a través de alguna de las aplicaciones que tengas instaladas o puedes abrirla directamente en algún lector de pdf en la versión gratuita como ves agrega una pequeña marca de agua que no es demasiado molesta comparándola con el gran nivel de resultado que nos ofrece esta marca de agua va a estar en cada hoja que hayas generado con tu documento pero como puedes apreciar el escaneo es de muy buena calidad aunque la capacidad de zoom va a depender de la resolución que tenga la cámara de tu dispositivo no olviden darle like a nuestros vídeos y suscríbanse a nuestro canal esto es pasión móvil el segundo video hola y y y ah y Gracias por ver el video.